Para la audiencia que recién se pone en sintonía, son las 7 de la mañana con 48 minutos, estamos en el rotativo 5D por 5 días Televisión, con la idea de, por supuesto, ser su compañía informativa durante esta jornada, mitad de semana, día miércoles 6 de julio del año 2022. Estamos en comunicación, ya me indica, con el doctor, justamente José Molinas, es un gusto compartir con él, está como director académico del Instituto de Desarrollo, un hombre que conoce mucho el tema de políticas públicas y ahora está dedicado también a esta iniciativa interesante en materia de formación que vamos a conocer más detalles, ya que la nota que hemos recibido y es el motivo también de esta nota es que estudiantes paraguayos realizarán estancia académica en la prestigiosa Universidad de Harvard. Don José, gracias por estar con nosotros, buen día. Muy buenos días Juan Pablo, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Habla de una universidad que durante muchísimo tiempo ha sido, y me imagino allá por la década de los 80, 90, incluso por principios de los 2000, el espacio donde muchísimos paraguayos y paraguayas han querido llegar. De ese tiempo a esta parte, es como que se ha transformado y podemos decir de que cuando en aquel tiempo, donde ustedes eran mucho más jóvenes, eran pocos los que iban, ahora van mucho más. ¿Cómo se logra esto, don José? Bueno, realmente hay un punto de inflexión en la política de formación de capital humano avanzado, como le gusta llamar los economistas, con Becal. O sea, Becal, entre comillas, populariza la posibilidad de salir afuera. En los primeros años, desde el 2015, en los primeros años salieron ya cerca de 1800 personas y van a universidades que están entre las 300 mejores del mundo. Ese es uno de los requisitos. Y se está creando entre nuestros jóvenes un aumento de las aspiraciones de que salir ahora ya no es algo tan complejo como era en su momento, que probablemente el conjunto de becas no pasaban de 15 al año. Entonces, en un plazo de cinco años, estamos hablando de 75 becas contra las cerca de 2.000 que están habiendo. Entonces, hay una mayor aspiración entre los jóvenes universitarios paraguayos. Se están dando cuenta que es posible que tal vez sea más accesible a lo que tal vez se hayan planteado. Y también hay jóvenes muy talentosos aquí en Paraguay que si ponen el esfuerzo aquí en Paraguay, pueden nivelar su nivel académico y acceder a estas oportunidades. Entonces, creo que esto es un aspecto estructural. En este contexto, nosotros en el Instituto de Desarrollo hemos iniciado licenciaturas en Economía, en Negocio y en Desarrollo Sostenible en el 2019, bilingües, que siguen un programa académico similar a lo que se sigue en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. Hemos identificado y reclutado talentos y hoy están dando sus frutos. Esta es la primera promoción que va a terminar la licenciatura este año y tres de estos chicos consiguieron por becal la beca de movilidad estudiantil de grado para tomar cursos en la Universidad de Harvard. Entonces, están saliendo pasado mañana para tomar este curso y esto es algo que en mi época era imposible de imaginarse, ¿verdad? De que uno estudiando en una universidad, en un programa en Paraguay, pueda ir a tomar cursos en Harvard financiado por una beca estatal. Entonces, realmente hay un cambio muy grande, hay muchas más oportunidades y alienta ver que nuestros chicos están aprovechando estas oportunidades. ¿Cuál es el input, don José Molina, desde el punto de vista de lo que pueda significar este enriquecimiento para estos chicos y para tantos otros chicos que han salido a conocer esta experiencia de becal? Para mí, lo sostengo siempre, ya desde la época de que era un pequeño programa del Ministerio de Hacienda pre-becal, posteriormente fue becal con Federico Mora, actualmente lo lleva adelante esto, Andrea Picasso, y sostengo de que es un ejemplo de las buenas prácticas de políticas públicas de nuestro país. Pero, haciendo un análisis criterioso, ¿cuál es el impacto realmente social de lo que es este grupo de gente? Bueno, el impacto social viene por el impacto social que pueda tener la investigación y el desarrollo en la política de crecimiento e innovación en un país. Eso es lo principal. Vivimos en una economía que, como te dice, el Foro Económico Mundial, en su estudio en el año 2018, predecía, a partir de una encuesta que hicieron a nivel global, que para el 2030, el 60% de las profesiones que existían en el 2018 iban a desaparecer. El proceso de automatización que se está dando en el mundo es tan grande, esta cuarta revolución tecnológica es tan profunda, que las personas están siendo reemplazadas por los procesos de automatización, de inteligencia artificial, de aprendizaje automático. Entonces, ¿qué es lo que no va a ser reemplazado? Es la creatividad, es la curiosidad, es la capacidad de innovar y de modernizarse. Y eso está rompiendo paradigmas. Entonces, en este contexto que se llama economía del conocimiento, este proceso, uno tiene la imperiosa necesidad de fortalecer los sistemas de investigación, de desarrollo, de innovación tecnológica. Y nuestra punta de lanza para hacer eso son las personas que se van a formar en las mejores universidades del mundo. Entonces, ese es el elemento central. Y no es tanto si es que se le va a dar una beca a quien lo puede pagar, sino que se le va a dar una beca a quien puede aprovechar estos conocimientos de clase mundial para traer eso a Paraguay y fortalecer el ecosistema de investigación, de desarrollo e innovación para no quedarnos fuera de este contexto. Es un peligro que si no hacemos algo en esa naturaleza, nos podemos quedar afuera. Institutos como Ideos recibe, otras organizaciones también recibe este talento humano. Pero tenemos que también incentivar a que el gobierno encuentre esa real dimensión de reinserción en los lugares claves también de estos talentos, ¿no? Sí, yo creo que en cualquier lugar que estos talentos jueguen el partido, en cualquier puesto que jueguen el partido dentro de la cancha de Paraguay, van a contribuir fundamentalmente. Uno puede estar siendo un buen defensor, pero puede hacer un rol importante para meter goles, ¿verdad? Inclusive nuestro arquero, nuestro icónico Chilaver, estando en el arco metía goles, ¿verdad? Entonces, desde cualquier parte se pueden meter goles en este partido por la investigación del desarrollo y la innovación en el país. En este caso, los chicos que van a ir pasado mañana apadrinados, y tutoriados por IDE, ¿a qué van a estudiar, don José Molina? Ellos son estudiantes de Economía y de Negocios, y van a ser, dos de ellos van a estudiar, van a tomar cursos de Economía Política, y una de las estudiantes está interesada en Economía y la Educación, y está trabajando su trabajo final de grado sobre eso, va a tomar un curso de Educación Superior, precisamente para mirar la conexión de la Educación Superior con los procesos de investigación, desarrollo e innovación. La idea y la agenda a partir de ahora, después de esta experiencia, ¿es la primera experiencia, don José Molina? Bueno, como yo te comenté, las licenciaturas, las bilingües, las abrimos en el 2019, esta va a ser la primera promoción, entonces tres de la primera promoción, y es la primera experiencia, pero es también parte de un proceso. Ellos tuvieron la admisión a Harvard después de haber tomado un curso que lo co-enseñamos, la profesora Dori Summers y yo, sobre cultura y desarrollo, para estudiantes de Harvard y estudiantes del Instituto de Desarrollo. En ese curso, co-enseñado, que empezó en el 2021, el primer semestre de 2021, y después se volvió a repetir en el segundo semestre, básicamente nuestros estudiantes trabajaban codo a codo con estudiantes de Harvard y escribían trabajos monográficos en forma conjunta. Cuando tuvieron un buen desempeño en ese curso, la profesora Dori Summers les invita a que vayan a Harvard a continuar esa formación. Entonces, esto es la continuación de un proceso, ellos ya estuvieron expuestos al entrenamiento a la Harvard, o sea, con estudiantes de Harvard, y va a ser la primera experiencia que van a tomar clases presencial allá, van a estar estudiando en la misma biblioteca que estuvo estudiando John F. Kennedy, Barack Obama, ¿verdad? Y eso de por sí motiva, ¿verdad? Claro, en todo sentido, y conocer también las instalaciones de actuar. No conocía yo de esto, realmente me sorprende muchísimo el tema de que paraguayos tengan la chance de poder estar en comunicación permanente con docentes y con estudiantes para poder hacer este cambio, que es muy rico en todo sentido, y que por supuesto le genera una necesidad, más o menos como conclusión también de esta nota, y me gustaría después un poco hacia el final que me comente cómo va la agenda de ID, qué están haciendo, aparte de esto en particular, para lo que resta del año, don José Molinas, pero, ¿cómo están viendo el Paraguay, estas universidades, y en particular, esta universidad de prestigio, de la Ivy League, a nuestro país? ¿Hay un despertar de interés hacia el Paraguay? Lo que hay es sorpresa, porque Paraguay estuvo aislado de los circuitos académicos de alto nivel, escuchan muy poco de Paraguay, y cuando ven en Paraguay iniciativas interesantes, apertura, se entusiasman, primero se sorprende, la segunda reacción es, bueno, miremos, después se entusiasman y se convierten en grandes aliados, por ejemplo, esta profesora con la que te estoy comentando, se hizo muy amiga de Paraguay, de conocedora de Paraguay, porque dos semestres, de 16 semanas cada una, semana tras semana, veníamos compartiendo clases, y se le mostraban las iniciativas que se estaban haciendo aquí, interesantes en Paraguay, en relación al rol de la cultura, para catalizar el desarrollo, y le voy a decir, bueno, Paraguay es realmente un laboratorio excepcional de innovación y de apertura, en parte porque nuestra sociedad es muy abierta, somos pocos, y hay jóvenes talentos muy motivados, entonces, ese mix, esa mezcla de estos tres elementos, hacen de Paraguay un espacio interesante para innovar, estamos nosotros colaborando con la Universidad de Harvard, en un proyecto de fortalecimiento, de las instituciones de educación superior en Paraguay, para contribuir al Estado de Derecho, y financiado esto por USAID, estamos asociados a la Universidad Nacional de Concepción, la Universidad Nacional del Este, la Universidad Nacional de Canendillú, y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, además de centros de entrenamiento del sector justicia, y allí se están introduciendo prácticas pedagógicas innovadoras, que utilizan una pedagogía activa, se ha hecho trabajos de cómo potenciar el rol que tienen las universidades en Paraguay, para la extensión, entendiendo con un sentido de extensión, a la contribución de los grandes problemas nacionales, y básicamente eso también entusiasma, porque es un canal donde estamos absorbiendo esta interacción, absorbiendo y contribuyendo, pero estamos interactuando con la universidad número uno en el mundo, y eso realmente motiva, alienta, y creemos que puede ser una gran contribución para nuestro país. En todo sentido, me ha tocado experiencia muy enriquecedora, desde la Facultad de Derecho, me toca ser docente ahí, José, entonces he vivido esa experiencia, y me parece que vale la pena. Lo que siempre me despierta, es que en realidad yo creo que el que pueda darnos la respuesta, puede ganarse un premio Nobel, de innovación, que es el tema de cómo volver sostenibles los proyectos. El que encuentre ese resultado de la ecuación, yo creo que va a ser el gran elemento de transformación a nivel mundial, porque lastimosamente, grandes ejemplos, propuestas y programas hemos tenido en el Paraguay, que, como decimos en criollo, terminan en lo pareí, ¿no? Vos sabes que esa misma, casi un formulado como vos lo acabas de hacer, fue motivo de conversación con los referentes de USAID a principios de año, donde le decíamos que el gran desafío es traducir este proyecto, y como proyecto por definición tiene una fecha de inicio, y una fecha de fin en una iniciativa, y que esa iniciativa no tiene fecha de fin, una vez que uno empieza lo puede continuar. Y estuvimos pensando con ellos, y creemos que la clave está en fortalecer la alianza entre estas instituciones de educación superior, que ya venimos cooperando hace tres años, y generar elementos que puedan ser autofinanciados en el futuro, por ejemplo, programas de capacitación conjunta que podamos ir haciendo, programas de investigación, programas de consultorías que se pueden ir haciendo con las universidades nacionales, con Harvard, y dentro de este ecosistema. Entonces, en estas iniciativas, estamos trabajando con mucha creatividad. Uno de los elementos en los cuales estamos trabajando es precisamente en una certificación voluntaria para los abogados jóvenes, para los abogados menores de 40 años. Paraguay es el país con mayor abogado per cápita en el mundo, pero sin embargo es que tienen una de las peores percepciones de Estado de Derecho. Entonces nos preguntamos, ¿algo mal estamos haciendo, verdad? ¿Y por qué no diferenciamos los buenos de los malos con un proceso de certificación voluntaria? Y en eso estamos trabajando con las universidades nacionales, con Harvard y con la Universidad de Notre Dame. Creo que eso puede ser una iniciativa que perdure más allá de un proyecto y podría ir como una pista de respuestas en lo que planteaste. No, y como buena práctica creo que vale la pena porque hay que sumar todas esas que han generado proyectos que han impactado en la sociedad y que la sociedad misma después ha tomado como suya y ha continuado en el tiempo. Realmente vale la pena este espacio y ojalá que podamos tener otros espacios para seguir hablando de esto. José, me gustaría que nos comentes alguna línea importante que estén trabajando para esta segunda parte del año, algún evento grande que están trabajando desde ID. Sí, estamos lanzando las maestrías en economía y en finanzas para el mes de septiembre, que es un elemento, nuestra maestría en economía es una maestría de alta calidad, también está asociada a un programa de maestría de MIT y hay cinco cursos que se lo hacen en forma conjunta con MIT y lo que pasan, nuestros exámenes y los exámenes de MIT reciben un certificado de un micro master que MIT lo define como la mitad de un master en datos, economía y políticas del desarrollo y este programa los dirigen dos premios nobles desde MIT, Esther Duflo y Abidit Barnergy. Y la maestría en finanzas que la hacemos con la Universidad de Uruguay, también una universidad de altísimo nivel y con el apoyo, una doble titulación y con la posibilidad de una tercera que es con la Florida International University número cinco en el mundo en finanzas. Entonces son estos dos elementos en los cuales estamos abocados que nos parece también una posibilidad de formar capital humano avanzado avanzado con altísimo nivel desde Paraguay y sin salir del país para contribuir en el país. Entonces también la gente sabe que en las redes sociales como ID, Instituto de Economía y Negocios, Instituto de Desarrollo pueden conocer más detalles también en cualquier buscador. Ponen justamente ID y van a encontrar también todos los detalles al respecto al margen. Y por supuesto voy a entender si me quiere responder o no. ¿Cómo ve la situación política del país, don José Molina? Usted fue ministro de la Secretaría Técnica de Planificación pero me parece que es un actor válido para conocer un poco la percepción de cómo está habiendo este proceso yo diría hasta histórico, ¿no? que estamos atravesando en esta larga democracia. Mira, Juan Pablo, yo soy optimista y cada vez que me preguntan así una pregunta de cómo veo la situación política del país. te tengo que confesar la sensación que recuerdo como recuerdo muy cercano el 3 de febrero de 1989 cerca del mediodía en frente al panteón todo el mundo celebrando y yo estaba teniendo esta sensación de pesimismo decía, ¿pero será que hay mucho que celebrar? esto fue un golpe militar del general Rodríguez mano derecha Stroessner consuegro de Stroessner venía el movimiento estudiantil donde sentíamos el rigor de la dictadura y vos sabés que estoy súper contento de haberme equivocado uno mira atrás y realmente estos años de libertad estos años de avance con sus desafíos con sus desafíos son esperanzadores entonces creo que estamos en este proceso de consolidación cada cinco años hay elecciones las elecciones son muy competitivas son muy duras se dicen de todos se dicen de todos los actores pero si uno lo mira en el en forma en forma en perspectiva que pasó desde el 89 hasta acá y creemos que se pueda seguir esta misma tendencia nos esperan cosas mejores cada vez más bueno y ojalá que realmente sea así porque estamos todos esperanzados de que el porvenir de Paraguay sea mucho mejor de lo que estamos teniendo don José Molina gracias por su tiempo muchísimas gracias Juan Pablo un placer compartir contigo director del Instituto de Desarrollo hablando con nosotros sobre este tema importante de paraguayos impactando en las grandes universidades también del mundo y trayendo capital por supuesto de conocimiento para reinvertirlo en nuestro país nosotros hacemos la pausa enseguida estamos con más informaciones con más informaciones con más informaciones y con más informaciones